Rancho y Lars y Reining presentan la producción de rodeo más grande de México, reparte, porque la edad de lo que antes habías visto y oído, será comparado con lo que experimentarás, llega la petatera de Villa de Álvarez Colima, el circuito de rodeo Tom's con dulcero miedo, sábado 12 de marzo 8 de la noche, 5 países en competencia, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá y México, donde la agilidad y destreza de sus jinetes lucharán contra 800 kilos de furia y poderío, y en el ambiente poniendo a gozar con su música un grupo sorpresa. Yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer Primeros mil boletos 250, preventa 300, taquillo un poco más, niños menores de 8 años entran gratis acompañados de un adulto, primeros mil boletos 250, preventa 300, taquillo un poco más, niños menores de 8 años entran gratis acompañados de un adulto, venta de boletos en estilo vaquero y tatanca. Reservaciones VIA 312-157-2422 Este sábado 12 de marzo siente el poder en su máxima expresión con el circuito de rodeo Tom's con en la petatera. ¡No te lo puedes perder!